La calificación máxima que cada participante aspire a conseguir será un máximo de 10 puntos, que se conforma de la siguiente manera. Las tareas representan 4 puntos, el voto del público 2 puntos, que se otorgan solo al contendiente que tenga más votos, y la calificación de la gala 4 puntos. El esfuerzo, la destreza, la entrega y la pasión de cada participante serán elementos decisivos para obtener la mejor calificación, pues después de todo, el bolero es eso, un ritmo, una canción que contagia las emociones y sentimientos de compositores e intérpretes.